Marco, que digan si no puse eso en el grupo. Ah, está Ruggeri, mira. Ay, no, ya la puta madre. Uy, amigo, Ruggeri también. Lo querés vos, ¿no? ¿Eh? No, a ver, a qué lesiones... ¿Eh? Dale. Ibai está pensando, Ibai. No, es que yo lo de Mario lo aviso hasta tarde ya. Opa, opa. A mí me ha sorprendido mucho. Y mira, mira Spursko.